Los ácaros y chinches huyen de tu cama si mezclas estos cinco ingredientes. Así es, solo debes mezclar estos ingredientes y limpiar de esta forma y podrás acabar con el sucio de tu cama, así como ácaros y chinches de tu colchón. Empecemos por conseguir un recipiente limpio. Ahí echarás una taza de vinagre blanco, una taza de detergente líquido para ropa. Agrega también una tapa de suavizante para ropa más medio vaso de agua y finalmente agregarás dos tapitas de agua oxigenada. Mueve muy bien toda la mezcla. Antes de seguir, comenta tu nombre y el lugar de donde nos ves para mandarte un cariñoso saludo. Usa de manera directa o un envase con atomizador para poder ahorrar este limpiador. Bien, rocien tu colchón y enfatiza en las manchas de esta. Soba con una esponja de lavaplatos. Una vez que veas que la mancha ya salió, pasa con una toalla húmeda la superficie de tu colchón. Ahora, para eliminar los ácaros y chinches de tu cama, rocilla por toda la extensión de tu colchón bicarbonato de sodio. ¡Listo! Podrás dormir tranquila. El saludo especial del día de hoy es para Luis11 de Ecuador. Gracias por ver nuestro video. ¡Abrazos! Recuerda que esta mezcla podrás usar en otras superficies como lo son el sofá. Solo aplica el producto y soba muy bien con un paño. Finalmente, con un paño húmedo y limpio, retira toda la mezcla y mira qué limpio queda. Realiza este proceso de desinfección de ácaros y chinches y manchas difíciles una vez por mes para mantener a raya a los insectos, bacterias y gérmenes. ¡Listo! Realiza este truquito excelente. Déjame una puntuación del 1 al 10 para saber que te gustó mi video. Escribe la palabra CAMA para saber que llegaste hasta el final. No olvides que te dejo videos de salud, belleza, consejos del hogar. Dios te bendiga.